¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Planeta Urbano. Esta noche recibo a una actriz que tiene oficio. Claro, ella empezó a trabajar en los medios cuando era muy chiquitita, una adolescente prácticamente, así que conoce a la perfección lo que es trabajar en los sets de televisión, en los escenarios, en el cine también. Actualmente es una de las protagonistas de una película que seguramente va a dar que hablar, como es el método tanga-langa. Ya está acá en el piso Julieta Silverberg. Bienvenida, Juli. Muchas gracias. Había mucho más para decir sobre vos, pero bueno, rescate eso nada más, porque tenés una carrera muy larga, arrancaste de tan pequeña que... Se van juntando los años. Pero bueno, es experiencia, todo suma. Por supuesto, todos los años bien vividos, tan buenos. Están buenos, están buenos. Ahora se estrena el método tanga-langa. Tuvo muy buenas críticas. Sí, el 19 de enero va a estar en todas las salas del país. La película es hermosísima. La vi ahora en Mar del Plata. Sí, en el festival, ¿no? El festival de cine. Y fue divino. O sea, lo que pasa con el público es muy hermoso. Es genial. La vi a la película. Tiene como varias singularidades la película, ¿no? Digo, este personaje. Es divino que la película tiene, o sea, un punto de partida biográfico, ¿no? De tanga-langa. Después tiene otros elementos de ficción. Pero bueno, tanga-langa. Ahí vemos el afiche que hace Martín Pirojansky. Digamos, lo que toma de biografía de tanga-langa es el hecho de que él empezó a hacer las bromas telefónicas para levantarle el ánimo a un amigo suyo que estaba enfermo. Y a partir de ahí surge este alter ego, ¿no? De Jorge en la película. Y bueno, mi personaje sí aparece como un elemento de ficción. Yo hago la de Clara, que es la recepcionista, y medio la columna vertebral del sanatorio en donde está internado el amigo que hace Alan Zabaj. Y que tiene que su sueño es ser locutora, pero mientras tanto organiza toda esta clínica y empieza a tener unos llamados de Jorge, de tanga-langa. La empieza a seducir un poco. La empieza a seducir, un admirador secreto, mientras yo tengo una relación de amante con el dueño de la clínica, que es re triste, esa relación. Y bueno, me empiezo a enamorar. Es muy lindo que es toda una relación por teléfono. Claro. Medio como lo que sucedía tal vez antes, ¿no? Que hoy en día ya es casi inexistente. No hay. No, no, no. No hay teléfono. No hay más teléfono fijo. Justo estaba leyendo ahí que había una nota Martín Cobán. Sí. Que hablaba de eso. Qué risa justo del teléfono fijo, de la desaparición del teléfono fijo. Me quedé leyendo. ¿Tenés teléfono fijo? ¿Tenés líneas fijas? Tengo. ¿Ya no? No. Hay cosas que ya quedaron. Se me rompió y chau, nunca más. Listo. ¿Qué expectativa tiene una actriz, o vos en este caso, cuando se estrena una película, ponés todo de tu personaje y a veces la película funciona y a veces no funciona por ahí como uno esperaba? Bueno, sí, esa es la regla básica, pero siempre tengo bastante suerte de estar en proyectos y defender proyectos que de verdad me encantan. Esta película es hermosa y así que tengo todas las expectativas y, no, y aparte, bueno, haber compartido con el público en Mar del Plata también me dio este... El ida y vuelta, el termómetro. Sí, sí, la verdad que sí. Y es muy lindo que se estrene en cines porque es una película para pantalla grande, sin duda, porque tiene una así, está muy preciosa la fotografía, es impresionante, los vestuarios, maquillaje, los peinados, o sea, es todo de época, de los 60. Y está, o sea, de verdad todo el equipo era muy increíble y la película quedó muy especial. Es una joyita. Sí, la edición también, todo, o sea, es como que recrea época y también recrea un poco el cine, o sea, el humor de los 60, no sé, como tiene varias cosas, nada, que para mí va a ser muy preciosa y además Tangalanga, que es un personaje emblemático para otra generación, pero yo también recuerdo de escuchar bromas telefónicas. Es que uno lo tiene, por más que no sea contemporáneo, claro. O sea, nosotras llegamos. Lo que hace la película, creo que es como que rescata, ¿no?, un personaje de la cultura popular argentina. Por supuesto. No, 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 lo pone ahí en primera persona. Y es divino porque más allá, por supuesto, que hay algunas llamadas que, digamos, algunas están en la película, las originales, pero lo lindo es que tenía algo súper absurdo en sus llamados, como, ¿viste?, llamaba a un veterinario y le hablaba del lorito y no sé qué, la gente, yo creo que le seguía el juego por lo disparatado, como que los descolocaba. Es que eso fue, él lo quiere copiar, ¿no? Claro. Me quiere copiar, pero... Tiene toda la gracia que él no tiene. Claro, pero no, no le sale. Ahí está, está muy bien personificada y es muy bueno. Ahí ya está de tanga-langa. Sí, sí, sí. Está muy bien, muy bien. Julián, lo que son los vestuarios, o sea, todo... Ah, sí, hay una producción impresionante. Es impresionante. Está muy bien logrado. Es bellísima. Muy bien logrado. La verdad que sí, es una joyita, es una joyita. Sí, y es súper tierna, ¿viste? La película. Entonces, de verdad, el humor y todo es de una ternura enorme y habla de la amistad. No sé, como además de tanga-langa, se tocan otros puntos también que para mí está divino. Está bueno que se resalten esos valores que hoy en día a veces es como que están un poco perdidos. No hay mucho tiempo para la ternura. Claro. O sea, creo que es de las primeras cosas que corremos, como va, 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 va y es lo único que nos mantiene en pie. Has hecho de todo en tu carrera. Empezaste de muy chiquitita, muy chiquitita. Si bien has contado que fue puro disfrute, que no lo sentías como una presión, sino que realmente la pasabas bien. Pero pienso, digo, también, no me gusta ser autorreferencial, pero yo también empecé a trabajar de muy chica. Cuando uno empieza a trabajar en un ambiente que es de adultos y te empieza a asumir responsabilidades, después eso cuando uno es grande y que tiene que comportarse realmente como un adulto responsable, ¿tiene sus consecuencias? ¿Vos sentís que tuvo sus consecuencias en tu vida o no? Unas consecuencias buenas. O sea, yo sí, digo, siendo madre, no sé, como que sí me parece que de verdad las filmaciones o la tele sí no son lugares muy, digamos, en donde los niños no suelen florecer demasiado, porque siento que sí son lugares de adultos en general y sí siento que los primeros contactos que uno tiene con lo que después es su trabajo, sí marcan mucho cómo va a ser tu relación con tu trabajo de adulto. Entonces, sí empecé de muy chica, pero la verdad es que era un lugar lleno de niños. Entonces, a veces yo actúo, actúo con un montón de nenes a lo largo de mi vida, pero siempre somos todos grandes y hay un par de pibes dando vueltas, qué sé yo. Es difícil, viste, como, digo, depende por supuesto el que sea, ¿no? Pero no me parece un punto a no destacar qué es lo que uno elige para un niño siendo adulto con los niños, ¿no? Como en dónde metes a tu hijo a trabajar y qué sé yo. No es cualquier cosa porque capaz, digo, después de grande no se copa más. Como todos los que estuvimos en Forfai, muchos de nosotros seguimos siendo actores, músicos algunos y siento que es porque realmente tuvimos una experiencia muy buena y muy divertida, muy lúdica a la altura de un niño, no a la altura de un adulto, no un niño poniéndose a la altura de un adulto. Y eso es importante porque sigo teniendo un vínculo bastante lúdico con mi trabajo. Trato de vincularme desde ese lado. Y empezaste a trabajar, o sea, desde muy chiquita tenías como muy clara tu vocación, tu pasión. Sí, por suerte. A pesar de que a tus padres no les copaba mucho esa idea y vos estabas como convencida y fuiste a por ello. Sí, o sea, nada que ver, pero sí bastante, consumían bastante arte y películas y me llevaban al teatro. O sea, sí como copados con... Con el arte en general. Sí, re, pero bueno, sí, no con que me metiera a trabajar, como que les daba bastante pánico, pero sí me mandaron a estudiar teatro cuando yo pedí. O sea, que sí te acompañaban. Sí, 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 re. O sea, sentías el apoyo de tu familia. Sí, sí, no les gustaba que trabajara, como les daba temor. Y, no, sí, todas mis hermanas, carrera universitaria, mis papás, carrera universitaria, como otro rollo. Y en otra época. Sí, les daba bastante, sí, como recaudos, digamos, ¿no? Claro. Como tenían sus reparos con eso y tomaron los recaudos. Pesos que me parece bien, la verdad. Que estuvo bien, que estuvo bueno, sí. Sí. Tenés, participaste en muchos programas que tuvieron una audiencia muy grande, muy populares. También hiciste otros trabajos diferentes, ¿no? Pero siempre, cuando uno repasa tu carrera, siempre tenés como un perfil súper bajo. Incluso tuviste, bueno, el papá de tu hijo, ¿no? De la mote también, es como alguien, un actor súper también popular, reconocido. Y mantenés un perfil rebajo, como que, ¿fue a propósito eso? ¿Se dio? ¿No lo alimentaste? ¿Hay algo de eso que no te gusta? No, no, sin duda que mi vida social, o sea, lo que me divierte sí pasa por un lugar que puede ser considerado perfil bajo, pero porque, pero bueno, no sé. Sí, es lo que me pasa, me pasa así, o sea, si no. ¿Te pasa a qué te referís? Digo, ¿que lo haces a conciencia de manejar ese perfil bajo o es como...? No que, o sea, no, no sé. Sí, sí, no es que me excite mucho el mundillo del espectáculo por fuera de mi trabajo. Digo, hago lo que hago por trabajo y me encanta poder participar de distintas cosas, pero, pero no al pedo, digamos, no, sí, sí, no me diviertes si me invitas a un cóctel de no sé qué, a sacarte una foto por nada, tipo, no. Claro. O sea, prefiero irme a comer una sábado con mis amigos. Sí, perfecto. O sea, sí, sí, sí. Si voy a un lugar, me pagan, digo, si es parte de mi trabajo, mega, si es promocionar una película, ir a un festival, lo disfruto, venir a charlar con vos, hacer las notas, digo, de mi trabajo, sí. Sí, pero sí hay algo que uno se la pasa trabajando tantas horas cuando trabaja y que sí, no es que disfrute especialmente de todas las cosas que traigan apareadas, digamos, a eso. Si puedo elegir, prefiero otra cosa como vida social. Claro. Creo que a veces se distorsiona un poco cuando uno cruza mucho eso. Claro. Una última para cerrar. ¿Padecés también ser conocida? Digo, que te reconozca la gente. ¿Lo sufrís o no la pasás bien? No, no, pero porque también creo que se me armó una muy acorde a lo que necesito yo con eso. O sea, la verdad es que la gente es súper amorosa conmigo y buena onda y respetuosa. Siempre se me acerquen, tipo, che, qué linda tal película. Ay, te vi, me encanta lo que haces, no sé qué. Y eso es hermoso. Porque a mí me encanta que la gente vea lo que yo hago, porque me gusta transmitir cosas, contar historias y entonces sí me gusta ese vínculo con el público. No me gusta la histeria generada por eso, la histeria que a veces trae o la fantasía de la fantasía de la fama, la fantasía de lo que es la tele y todo eso no me interesa. O sea, no cuenten conmigo para eso porque de verdad no me sale naturalmente. O sea, no, pero sí que el vínculo con el público que ve las cosas es súper amoroso y sí me gusta y disfruto cuando me pueden decir, ay, vi tal cosa o eso. Sí, que Reimiro rescata, también que hagan cosas de tu trabajo. Bueno, mi amiga del parque, ponele, porque es la que más hice esto, con Ana, Katz. Hicimos miles de charlas con gente y eso me encanta y eso resignifica el trabajo mío que a veces puede fácilmente cruzarse a un lugar más banal y eso sí no me interesa. Claro, sí, tenés muy claro hacia dónde ir y cómo ir también y qué sí y qué no. Juli, no tenemos más tiempo, pero quiero volver a invitarte, me encantaría que vuelvas para seguir hablando de tu profesión porque me quedaron muchos temas por fuera, pero vamos a compartir un pedacito de la película, el método tangalanga. Vamos a ver una parte, dale. Clínica Montes, buenos días. Generalita, para comer. Sí, al doctor lo encuentra después de las 14 horas, por nada. ¿Me guardás un pastel de pava para mí, dos empanadas de carne para Mónica, filé de merluza en la romana para Laura y pollo en la plancha con calabaza para Lidia? Está el régimen. Bueno. Clínica Montes, buenos días. ¿Cómo le va, Goldberg? Claro que me acuerdo de usted. Sí, si el médico le dijo que no está teniendo un infarto, probablemente no esté teniendo un infarto. Ya sé, Goldberg, ya sé que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie, pero eso es algo que tiene que hablar con su mujer, no con nosotros. No hay ningún problema, lo esperamos cuando quiera. Hasta luego. Sí. Dígame. ¿En qué lo ayudo?